Hola Junkie de Starfield, hoy vamos a ver cómo crear un puesto de control en cualquier planeta menos algunos que nos va a requerir un cierto nivel de habilidad para extraer recursos y que el juego farme por ti, que no tengas que estar tú buscando minerales y demás es muy fácil, simplemente tenemos que buscar el planeta que nos interese con el recurso que nos interese, por ejemplo, no sé, en este caso estamos en Jevinson es un planeta fácil porque no tiene problemas de gravedad, ni de temperatura, ni nada hay algunos que nos va a requerir un cierto nivel de habilidad en el puesto de control ahora enseñarles que habilidad es porque sus temperaturas y demás son abrasadoras y demás o congeladas y os costará esa habilidad para construir en ese planeta, porque tal ahora os explicaré eso por encima, y en mi caso, por ejemplo, estoy buscando plomo, ¿vale? lo que he hecho es escanear el planeta y buscar una zona con plomo, ¿ok? me deja ahora girar el planeta, ¿vale? ahora y estoy aquí ahora mismo, como veis, esta zona es plomo, lo que he hecho es aterrizar ahí simplemente tienes que ir con el escáner y buscar, ¿vale? en esta zona todo esto es plomo, ¿vale? lo que haría yo ahora, antes de nada os voy a enseñar la habilidad que hace falta por si queréis construir en otro planeta que nos deje, es esta, ¿vale? tenéis que mejorarla y ya pues, cuando la tengáis una os deja en planetas con atmósfera corrosiva, otra congelada vais mejorándola ¿vale? pero en este es un planeta que no... no da problemas atmosféricos y nada de eso así que simplemente buscamos, por ejemplo, aquí en esta zona tenemos plomo, pues no se interesa le damos al botón de puesto, ¿vale? en Xbox, supongo que será la X aquí es la R vamos a marcar ahí el botón de todas formas y queremos marcarlo, pues aquí mismo, ¿vale? lo construimos y ya, pues, a la V cambio la vista y aquí, pues, tenemos mejor zona, ¿vale? toda esta zona es de plomo y como veis se me ha puesto automáticamente el estator de plomo, ¿vale? también tenemos estator de... de vapor de agua, pero bueno, esto es en otra zona vamos a poner un par de extractores de plomo ¿vale? que esto lo que nos va a hacer es minar por nosotros, ¿vale? automáticamente ¿vale? vamos a poner este y ahora lo que requiere esta especie de... este extractor requiere energía, ¿vale? tenemos que buscar en la zona de apartado de energía, arriba a la derecha buscamos algo que nos proporciona energía por ejemplo tenemos las turbinas estas de eólicas que nos da 6 haría falta un par, ¿vale? y ya tendríamos 12 porque cada una consume 5 de los extractores estos ¿vale? y ya estarían funcionando y con esto ya estaría trabajando ¿vale? el extractor automáticamente va trabajando y cada cierto tiempo nos va a estar extrayendo plomo en este caso si estáis buscando hierro pues buscar un planeta con hierro y exactamente lo mismo y ya estaría y bueno, si queréis poner más cosas pues podéis poner de todo aquí, ¿vale? podéis poner de todo en los puestos de control que tampoco... incluso montar aquí una ciudad podéis hacer locuras, ¿vale? pero bueno, este tutorial es muy básico y ya esto va trabajando automáticamente, ¿ok? cada cierto tiempo va sacando plomo mira, ya me ha sacado dos en un... ¿cuánto llevamos? ¿un minuto de que lo he puesto? ya tenemos dos de plomo así que con esto vais sacando un montón podéis poner también un montón de eólicas y un montón de extractores y sacaréis toneladas de plomo, ¿vale? o del material que queráis simplemente es esto el tutorial ¿vale? hay gente que nunca se ha puesto a construir como yo que en temas de construcción sabe muy poquito y puede servir de mucho en vez de estar por ahí buscando plomo minando pues... nos ponemos esto yo fuera y vamos extrayendo el plomo a saco, ¿vale? y eso que he puesto dos y mirad ya lo que me está sacando en un momento llevo aquí y no han pasado ni un minuto así que nada espero haberos ayudado en algo más que nada que sepáis que esto se puede hacer podéis minar sin estar buscando los planetas minas y comprando y demás es otra opción así que nada muchas gracias por ver este vídeo muy cortito y nos vemos en el siguiente chao